Y seguimos nosotros acá en esta fiesta, en esta gran alegría. Aquí está la ex concejala Lenis Rojas, que pertenece al comando municipal de Bolívar Chávez. Lenis, ¿qué te ha parecido esta fiesta electoral, este simulacro? Bueno, excelente. Como todos sabemos, el pueblo venezolano es un pueblo democrático que le gusta participar y el día de hoy no podía escaparse. Hoy, 18 de octubre, estamos celebrando esta fiesta democrática, un simulacro convocado por el CNE y que el pueblo bolivariano, el pueblo chavista, está respaldando, por supuesto, los candidatos del partido del comandante Chávez, el candidato del PSU, Anora Delgado por Barlovento y a Jaime en el Trudy por la lista. Hoy tuvimos la oportunidad de practicar el evento que se va a dar el 6 de diciembre. Así es, bueno, escucharon a Lenis Rojas, pertenece al comando de campaña Bolívar Chávez. Acá en el municipio de Obrión. Por acá también tenemos nada más y nada menos que a Robert Peña. Robert Peña también pertenece a este comando para garantizar los votos a nuestros candidatos el próximo 6 de diciembre. Robert, ¿qué te ha parecido esta fiesta electoral, este simulacro realizado hoy 18 de octubre? Bueno, como siempre, pues, Reni, gracias a los compañeros de Telecimarrón y, bueno, como siempre, evidenciando la fuerza revolucionaria, aquí vino al ensayo, al ensayo para familiarizarse, aunque ya llevamos 20 procesos electorales y sabemos que vamos a obtener su victoria número 19 y un evento que se debe caracterizar por la emoción enfocada en el amor, en eso que, por supuesto, nos inculcó nuestro comandante Chávez ante la política de violencia de sectores opositores y terrorismo. Nosotros vamos con el amor, garantizando la estabilidad, garantizando la paz y el amor en nuestra patria. Así es, bueno, han sido palabras de Robert Peña, quien pertenece al comando de campaña Bolívar Chávez, acá en el municipio de Obrión. El reporte de Telecimarrón desde la escuela Gabriel Emilio Muñoz, centro nucleado por el Consejo Nacional Electoral, para llevar a cabo este simulacro 18 de octubre.